Los del Sol de la mañana y muy buenos días a todas las personas que nos hacen el honor de su sintonía todos los días a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Muy buenos días también a toda nuestra diáspora dominicana, a todas las dominicanas y a los dominicanos que nos sintonizan en el exterior a través de nuestra página de internet solfm.com. Muy buenos días a todas y a todos. Son las 7 y 38 minutos de la mañana de este jueves 7 de julio del año 2016. La Junta Central Electoral ha convocado para hoy la entrega de certificados a los funcionarios electos en las pasadas elecciones del 15 de mayo, tanto al presidente Danilo Medina, a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, como a los 32 senadores y a los 190 diputados y a los 20 diputados al Parlamento Centroamericano y sus respectivos suplentes. Sin embargo, los partidos políticos principales de oposición, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano, han anunciado que no van a asistir a esta presentación de certificados. Cuando yo vi la noticia ayer de este anuncio, entendí por qué muchas veces una gran parte de la población dominicana no está de acuerdo con el partido gobernante, con el Partido de la Liberación Dominicana y votan por el Partido de la Liberación Dominicana aún en desacuerdo con este partido o con representantes de este partido o con medidas tomadas o anunciadas por este partido y votan a regañadientes y votan no de manera entusiasta o identificadas con el PLD, sino porque, aunque no estén de acuerdo con el PLD, están menos de acuerdo con la actitud que presentan los opositores. Es más o menos parecido a aquello de que en el país de los ciegos un tuerto es rey. Y no quiero con esto desmeritar ni cuestionar lo que ha sido el comportamiento político de ninguna organización. No es un asunto particular de identificar a ningún partido ni hacer una crítica contra nadie de manera particular. simplemente un sentimiento que mucha gente lo dice en la calle. A mí no me gusta el PLD o yo no quisiera que el PLD estuviera gobernando. Pero para darle paso a tal o cual a otros que es peor, pues prefiero seguir con el PLD. Y esto me viene a la mente a raíz de este anuncio del PRM y del PRCC porque no hay para mí una posición más absurda que impedirle a los legisladores, a los alcaldes, a los regidores, aunque no se vayan a entregar hoy en esa ceremonia los certificados de los alcaldes ni de los regidores, simplemente los de elección nacional como explicó Julio más temprano, senadores y diputados, además del presidente y vicepresidenta de la República. Pero no hay una posición más absurda que el decirle a sus legisladores que no se presenten a recibir un certificado que los acredita a ellos y los certifica a ellos como ganadores de una posición por la cual ellos hicieron grandes sacrificios, grandes esfuerzos y negarles la oportunidad de disfrutar ese momento de orgullo, de satisfacción personal. Simple y sencillamente por un absurdo, reitero la terminología con que describo este accionar. ¿Cómo usted le dice al país que usted no va a permitir que sus legisladores electos reciban su certificado porque usted tiene temas pendientes en el Tribunal Superior Electoral? ¡Mentira! ¿Está pendiente en el Tribunal Superior Electoral la definición del resultado de las elecciones para la senaduría de la provincia de Puerto Plata en el caso del joven Paliza? ¿Está pendiente de algún fallo en el Tribunal Superior Electoral la definición de los resultados para la senaduría del SEIBO del señor Zorrilla? ¿Está pendiente en el Tribunal Superior Electoral la definición del resultado de las elecciones para la diputación de la joven, inteligente y bella mujer Farideh Raful, hija de un poeta, de un intelectual dominicano de la talla de don Tony Raful, también reelecto como diputado al Parlamento Centroamericano? Porque ahí no hay nepotismo. Nepotismo hay para que Yomaira Medina sea la presidenta de la Cámara de Diputados porque Danilo Medina es presidente de la República. Pero Tony Raful es diputado reelecto y muy buen diputado, muy buena representación que tiene la República Dominicana ante el Parlamento Centroamericano y Farideh Raful también una excelente profesional y muy buena elección como diputada del Distrito Nacional. Pero eso es simplemente una acotación al margen. Entonces, por un lado, ellos dicen que las elecciones fueron fraudulentas y que las elecciones fueron un desastre y que los resultados no son legítimos. para los funcionarios electos de los partidos que conformaron la alianza del PLD, del PRD y del Bloque Progresista. Entonces, yo me pregunto, el 16 de agosto ellos no van a ir a juramentarse porque si no van hoy a recibir su certificado es que ellos están en desacuerdo con las elecciones donde resultaron electos. Entonces, como están en desacuerdo y fueron electos en un proceso fraudulento, entonces ellos son ilegítimos. Y el 16 de agosto, para ser coherente con esa posición, entonces ellos no deberían presentarse tampoco a juramentarse en el Congreso Nacional. Pero son tan incoherentes y me escribe Leonardo Erasme para decirme, y es cierto, gracias Leonardo por el dato, el Tribunal Superior Electoral no tiene pendiente de fallo ninguna diputación ni ninguna senaduría. Hay algunos recursos en cuanto a sindicaturas y regidurías por vía de consecuencia, pero no tiene pendiente el Tribunal Superior Electoral ningún fallo sobre senadurías ni diputaciones. Entonces, reitero, para mantener esa coherencia, como estas elecciones fueron fraudulentas, como estas elecciones fueron ilegítimas y como ustedes no van a ir hoy a recibir los certificados que lo garantizan, que le certifican la elección de sus legisladores, entonces el 16 de agosto tampoco van a ir a tomar posesión esos legisladores, supongo yo, me imagino yo. Pero son tan incoherentes y mientras dicen una cosa por delante hacen otra por detrás, oigan lo que se está cosiendo a lo interno de los partidos de oposición con respecto a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y voy a dar una primicia en este programa El Sol de la Mañana en el día de hoy. A Mauri, pero ven acá. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Adelante Víctor, estamos preparados. El senador electo por la provincia de San Pedro de Macorís, José Jacín Frapier, se ha reunido con importantes funcionarios de la cercanía más íntima del presidente Danilo Medina para discutir su integración como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en vez de los senadores del Partido Revolucionario Moderno. Lo mismo también ha ocurrido con el senador electo por la provincia de San José de Ocoa, Don Pedro Alegría. Y paso a explicar por qué. El Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo al artículo 178 de la Constitución de la República, está compuesto por ocho miembros, que son el presidente de la República, el presidente del Senado y un senador o senadora son tres. El presidente de la Cámara de Diputados y un diputado o diputada son cinco. El procurador general de la República, seis. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, siete. Y un juez de la Suprema Corte de Justicia, ocho. Están ya definidos los nombres de Danilo Medina como presidente de la República, de Yomaira Medina como presidenta de la Cámara de Diputados, de Reinaldo Paret como presidente del Senado de la República, de Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia, de Fran Soto como juez de la Suprema Corte de Justicia y de Francisco Domínguez Brito como procurador general de la República. Sí, Julio. No, porque el presidente, acuérdate que el 16 de agosto puede cambiar el procurador. El procurador no está definido. Ok, entonces, quito lo del procurador. Sí, eso no está definido. Ok, pero los cinco nombres están ya definidos. Eso es una ratificación lo que tú estás diciendo. No, no. De la falta de institucionalidad en la República Dominicana. No, pero, escúsame, yo... De la falta de respeto al orden institucional. Pero están definidos ya de los ocho de los ocho asientos. Sí. Hay cinco que ya tienen... De los ocho asientos ya hay cinco que tienen sus nombres definidos. Sí, sí. Danilo Medina, Reinaldo Paret, Yomaira Medina, Mariano Germán y Fran Soto. El sexto asiento es del procurador general de la República y entonces los otros dos asientos faltan por definirse. El de un diputado o diputada y el de un senador o senadora. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Dice la Constitución en su artículo 178 que debe ser un senador, cito, un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. De los 32 senadores, el PLD obtuvo 27. ¿Quiénes tienen la segunda mayoría? Bueno, hay que ver. El PRD tiene uno que es Félix Vázquez por Sánchez Ramírez. El Partido Reformista tiene uno que es Josecito Jacín por San Pedro de Macorís. El BIS tiene uno que es Pedro Alegría por San José de Ocoa y el PRM tiene dos que son José Ignacio Paliza por Puerto Plata y el señor Zorrilla por el Seibo. Entonces, la segunda mayoría debe ser del PRM porque tiene dos. Pero entonces resulta que los otros tres senadores, tres son más que dos. Y aunque el PRM tenga dos como partido, los otros tres en formación de bloque serían tres. Entonces serían más que dos. Pero además de esto, el caso de Josecito Jacín en San Pedro de Macorís no aplica a ir aliado al PRM porque Josecito en San Pedro de Macorís resultó electo de manera independiente. O sea, no fue aliado al PRM en San Pedro de Macorís. A eso se suma que también amable de Aristi Castro en la provincia de la Alta Gracia pertenece a un partido distinto al del PLD que es el Partido Liberal Reformista. Entonces, se están cocinando ciertas reuniones con ciertos aprestos para que mientras por un lado dicen que no quieren ir a recibir los certificados porque es ilegal la elección, fue fraudulenta la elección, por otro lado andan cabildeando y buscando y buscando fórmulas de crear bloques para que la representación del Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura le corresponda a uno de ellos que dice que fueron electos en un proceso fraudulento y que fueron electos de manera ilegítima. Entonces, la incoherencia no puede ser tan burda y la hipocresía no puede ser tal que para una cosa la elección fue fraudulenta, fue ilegal, fue ilegítima y para la otra yo la quiero para ir como representante del Consejo Nacional de la Magistratura. Los escrúpulos de María Gargajo como dice el libro de José Ingenieros del Hombre Mediocre limpiando el huevo por afuera para después escupirlos cuando se están friendo en el sartén.